Yo siempre soy así, de Happy Flower, porque la pastilla de la felicidad es mi mejor amiga Uy, qué manera más bonita de empezar un vídeo Dicen que los 15 segundos son los mejores, los más importantes para atraer a la audiencia Para hacer que se quieran quedar Yo he tosido Ya, allá vosotros con vuestras decisiones en la vida En fin Pues Me he puesto a grabar este vídeo súper improvisado Porque estaba dándole vueltas a la cabeza Y digo, pues Primero digo, pues Voy a comentar el tema en Snapchat Pero, atención, cuidado con Snapchat Está muy bien para subir cuatro fotos tontas Hacer cuatro filtros Y decir, oh, estoy aquí Y ya está, y no hay más Pero cuidado, porque a veces dices, a ver El Snapchat, yo tengo la teoría de que se está cargando Los videoblogs, porque te pones a contar cosas en Snapchat Que por cierto, es un coñazo Porque tienes que grabar diez segundos Esperar a que se suba Grabar diez segundos más Y con pausas todo el rato Y de diez segundos nada Porque los videos duran diez segundos Pero los primeros cinco segundos del vídeo nunca se escuchan En fin No he venido a quejarme de Snapchat He venido a reflexionar sobre Por qué funciona la telerealidad en YouTube Y ya sé que llamarlo telerealidad Cuando no es la tele YouTube Pues es la YouTube realidad Pero como no existe un término específico Pues El formato Que no es el formato Es el estilo Ay, no sé cuál sería la palabra exacta Porque formato hace más La forma, ¿no? Del audiovisual Y la forma es de Es igual Es igual ¿Por qué funciona lo que vendría siendo la realidad? Tanto en YouTube Y yo siempre si me lo he preguntado Yo antes no era partidario de hacer Y de hecho no lo hago demasiado Telerrealidad Quedémonos que cuando digo telerealidad Me refiero ahora en YouTube, ¿vale? De hacer telerealidad En el sentido de Gente que cuenta mucho su vida Y no es que yo no cuente mi vida Que no nos cuente cosas Pero obviamente Guardo muchas cosas en privado Y no siento la necesidad De grabarme cada día Ni de contároslo todo Si os guardo muchas cosas Para la intimidad, ¿no? Y tal Y me dedico más Sobre todo me gusta hacer humor Hacer humor Pero No exponerme yo Tanto como persona Y como mis cosas Sino simplemente Haciendo humor Casi siempre En Internet Y hasta ahora Y bueno Yo sigo en esa línea Pero yo seguí esa línea Porque yo Como usuario Como espectador de YouTube Que era y soy Pues yo también Siempre buscaba eso, ¿no? Yo era muy fan de Shane Dawson Que hacía Hacía porque ya Hacía pues mucha ficción Con personajes Bueno, yo empecé a hacer Lo que hago, ¿no? Por él Porque me inspiró Gente que se curra cosas Siempre me ha encantado eso Y ha sido lo que yo he visto en YouTube Sigo viendo eso en YouTube Pero ya no es El principal contenido al que voy Y me preocupa Me preocupa porque Yo empecé en YouTube Por eso, ¿no? Por la creatividad Pero bueno Todos evolucionamos Tanto como en conjunto Como individualmente Y últimamente Yo creo que también Es por la situación vital Un poco Últimamente Me tiro a la telerrealidad O sea Veo algo El Pero me gusta La telerrealidad No challenges O el tag de Ay, vamos a escupir Chicles en la boca ¿Sabes? Eso mira Eso no me entretiene No me gusta Y yo sé que yo hago Challenges Y hago tags Porque sé que al público En general Le suele gustar Pero a mí Como espectador Ese tipo de contenido No me gusta ¿No? Pero sí que me gusta Aquel contenido Que muestra una persona Que esa persona Muestra su vida Que habla de su vida Sus experiencias Me gustan las personas hablando Tampoco me gustan Ahora estoy aquí Haciendo cosas súper guays Me gustan las personas A lo mejor Como lo que estoy yo haciendo ahora Personas reflexionando O enseñando O explicando cosas de su vida Pero tampoco me gustan Los videoblogs Viviendo su vida Me gusta Ver a las personas Hablar sobre su vida Que no viviéndola Que no es lo mismo Pero sí No deja de ser telerrealidad Que es personas Hablando constantemente De su vida Y de las cosas que le pasan Sus dramas Hay gente más abierta Hay menos Me gusta Cuanto más abierta mejor Sé que yo no lo soy Pero como espectador Me gusta Cuanto más abierta mejor Que es Es Morbo Es no sé qué Siempre me he preguntado Por qué estas cosas triunfan Hasta que me he dado cuenta De que Hostia Espérate Adro Siempre que te pregunto Por qué Esa mierda Triunfa La vida de la gente Yo como espectador Me he dado cuenta Es que es lo que más veo Y entonces digo Ah Pues da para reflexionar Entonces he llegado A una pequeña conclusión Tampoco voy a hacer un video Muy profundo Pero he llegado a una pequeña conclusión Que quería comentar Que es que Al menos en mi caso Voy a hablar desde mi caso Claro Quizá a cada persona le gusta Por motivos diferentes Pero en mi caso Me he dado cuenta De que me gusta Por ejemplo Sigo mucho A una youtuber americana Que se llama Trisha Peitas Es una rubia Bastante Tonta O al menos Su personaje Personaje Es como muy tontita No comparto Mucho La gran parte De hecho De su pensamiento Y de sus ideas Estoy bastante en contra Digamos Moralmente O ideal Ideológicamente En muchas cosas suyas Pero Cuando hace cosas banales O no banales Pero sobre su vida Sin entrar ya en temas De ideología ¿No? Digamos Me encanta verla Me encanta Ver a una persona Mundana Entre comillas Porque ya maneja pasta Pero Que fue mundana Que le pasan cosas De persona normal Dramas amorosos Dramas de lo que sea Todo lo explica Absolutamente Todo lo explica Y cuando no le pasa nada También lo explica Es como Que estoy enganchado A escucharla Y Yo creo que He llegado a la conclusión De que es que Cuando no estamos En buenos momentos Nos gusta meternos En otras vidas Que no tienen por qué Ser mejores Porque hay gente que Si te vas a otro mundo O la vida de otra persona Que está mejor Y te olvides un poco de tu vida Y disfrutas con ellos Pero a lo mejor Sufres con ellos Porque esa chica Ya te digo La mayoría que tiene De las cosas que sube Son dramas Pero Son dramas Que digo Bueno Estoy concentrado En los dramas De esa persona Y me olvido un poco De los míos A ver No es que Este Me pase nada Súper grave Pero estoy en un momento Vital un poco ¿Sabes? Un poco Entonces Entonces No me gusta pensar Porque pensar Hace que esté más ¡Ugh! Entonces pues me gusta Irme a mi cabeza A vivir las vidas De otras personas Y No sé Yo creo que funciona por eso Al menos en mi caso Funciona bastante por eso Porque Cuando hay cosas En nuestra vida Que son ¡Ugh! Y no queremos Seguir dándole vueltas Pues nos Intentamos meter En la vida de otras personas Y por eso yo creo Que triunfa tanto La telerrealidad En Youtube No sé ¿Qué opináis? Establezcamos Un Un debate Interesante En los comentarios Hablemos del tema Telerrealidad en Youtube ¿Qué opináis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Por qué creéis que triunfa? ¿Estáis de acuerdo? ¿En desacuerdo? Que os puede no gustar Pero estar de acuerdo Es decir Os puede no gustar Como espectador Ese contenido Pero decir ¡Olé! Está ahí Ya está Pero hay gente Que también Que está en contra En plan De que No solo no le gusta Ese contenido Como espectador Sino que está en contra De que exista Bueno No sé No es mi caso Obviamente Porque lo consumo No lo creo tanto Pero sí lo consumo Pero no sé Decirme ¿Qué pensáis? ¿Os gustaría que yo hiciera Más telea realidad? Más adro realidad Hablemos del tema En los comentarios Es un tema Que me interesa bastante Y me parece interesante Me interesa Y es interesante En fin Perdón por enrollarme Tantos minutos Para explicar una cosa Tan sencilla Sencilla En fin Y nos vemos A la próxima Paz y gatos Gracias por todo Paz y gatos Paz y gatos Paz y gatos Paz y gatos